¿Lista, contenta, nerviosa, ansiosa? Lista, contenta, no muy nerviosa, ansiosa sí, porque desde hace mucho tiempo tenía muchas ganas de practicar esto. Justamente me habían dicho que eres así como intrépida. Como actriz, de repente también se te antojan hacer papeles de acción y me encantan esas mujeres y soy fan de mujeres súper intrépidas, entonces pues, yo también lo voy a hacer. El primer tiro. ¡Primera vez! ¡Tiemblo! Recién egresada de la carrera de derecho, entonces, bueno, pues ella pues iba a llegar, un poco se va a involucrar, un poco más, no quiero hablar de más. bija dado. ¡Suscríbete al canal!